Hola a todos, seguimos siendo el canal español que solo hace vídeos en ocultos y que somos cuatro gatitos a duras penas en todo caso felicitaros el año y os voy a felicitar el año con una bolsa y aún lo diréis, este se ha vuelto ya gilipollas del todo de una bolsa, por cierto, aún tengo la puta mierda del cable de Master System por aquí dando vueltas llevo dos días ordenando esto reordenando esto y bueno, en todo caso, para felicitaros el año os voy a enseñar una bolsa una puta bolsa pero que es una bolsa muy bonita, o sea, muy chula me quedé bastante alucinado, por supuesto, si esto fuera el canal normal español de toda la vida diréis, oh, mirad, el super extraño Golden Axe que nadie conoce que te tienes que reír, te tienes que reír últimamente yo te voy a dar a que estoy fuera del... te hará hablar de la bolsa toda la bolsa es un momento, pero si me enrollo un poco más pues tampoco pasa nada joder, se me ha olvidado lo que iba a decir que uno ya no puede tener casi 50 tacos en fin, el caso es que esto, se me ha olvidado totalmente lo que iba a decir, se me ha ido, se me ha ido tío, ala que triste bueno, en todo caso, si en algún siguiente vídeo igual os enseño como he cambiado la habitación porque una habitación que ya estaba llena al 100% o sea, es decir, donde juego algo, como no me lo juegue las narices, no hay sitio aquí para meter ni un... pues le he sacado un 30% más o sea, ahora la habitación está ocupada en un 135% de espacio o sea, de espacio habitable donde puedas pasar, o sea, se pueden amontonar las cosas en el suelo como hace alguno y que no puedas ni pasar, ni jugar, ni tocar, ni ver nada, pero espacio utilizable al... que tú puedas moverte libremente que no te agobie y que tengas todo bien puesto y a mano, esto está, ahora mismo ocupado a 135% o sea, a tela en todo caso, la bolsa pues esto es una bolsa que me llegó en un paquete de estos de Japón, de mi contacto japonés que me llegó en un paquete, seguro hostia, esto es fatal, eh me llegó en un paquete o me llegó dentro de alguna de las cajas que me envió en febrero en Japón no, estaba dentro de una de las cajas de febrero de Japón sí, 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 sí ¿por qué? digamos que mi contacto no es un bulli ni nada de esto esto, a mí, aunque tiene ventajas muy grandes pero a mí siempre me gustan los contactos japoneses de verdad que no son accesibles a la mayoría de la gente después se democratizó mucho esto y salió mucha gente o sea, muchas empresas de estas como bulli y todo esto pero son cosas que a mí no me gustan nunca me han gustado ¿por qué? porque si tienes algún problema pasan de ti es como una empresa es como una empresa o un trato en particular cada cosa tiene sus ventajas pero el trato en particular con un japonés tiene muchas ventajas tiene muchísimas ventajas las ventajas son lo que he traído en estos dos viajes que no quieras saber cuánta pasta hay ahí no lo quieras saber y que además y que además bueno, eso no lo voy a decir porque no interesa pero bueno, dentro de una de las cosas que compro o sea, yo le digo este compra esto en donde quieras de Japón o sea, en la tienda tal de Japón el va, lo compra, punto pues esto lo envuelven, lo envían como sea pues una vez me llegó una caja de distribución del Kabukiden de PC Engine que tengo por ahí que el tío lo había enviado con eso entonces yo flipando he dicho coño, pero si precisamente estaba buscando cajas de distribución de juegos que no son que son calas ya y son difíciles de conseguir por cierto, tengo una aquí que la tengo por aquí porque es muy chula esto es la caja de distribución básicamente del Kabukiden para que veáis como es sale el número de referencia Jutsun CD3046 Tenkaimakyo Kabukiden no digo esto Den esto es Den no, Kabukiden esto que era esto no sé que era no me acuerdo y también es aquí esto y además como veis vino o sea, aquí vino con la pegatina del envío pero el resto de la caja está de puta madre y dices y estas cajas de de distribución se han vuelto algo muy coleccionable y muy raro de encontrar entonces ya sé que me estoy enrollando pero bueno quiero explicar las cosas pues me llegó también una cosa que compré me llegó en una bolsa ¿en qué bolsa? esta bolsa y tú diréis ¿y esto qué gracia tiene? pues primero mirad de quién es la bolsa y diréis bueno ya está pero si eso es una tontería es una bolsa normal y corriente de no estáis equivocados no es una bolsa normal y corriente primero que es una bolsa una bolsa de CC por eso también os enseñé en otro vídeo porque esto también lo quería enseñar pero claro para enseñaros esto y saber qué es esto tendréis que ir al vídeo anterior de 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 NECCC entonces esta bolsa no es de ámbito que puedas tú comprar en una tienda eso entiendo yo porque NECCC es una compañía sin aminco de lucro por lo que sea igual que sacaron la publicidad de la PC Engine Duo durante un tiempo por lo que sea ser una fundación interna de NEC pues cuando sale yo qué sé sale la revista que hace esta sección de NEC esta fundación de NEC pues la tiene que meter en algún sitio ¿dónde la mete? en estas bolsas o sea esto no es de una tienda esto es de consumo interno de NEC y de la sección fundación NECCC Computers and Communications y en esta bolsa puede ser que viniera la publicidad de la revista interna que se distribuye por dentro de la misma compañía y se regalara y cuando bueno tú coges eso gratis y si te han que llevar a casa pues coges una bolsa y la metes en esta bolsa o sea esto es gratuito para la gente que trabaja allí pero es una cosa que primero nadie conoce segundo estas cosas es que no se ven porque no se conocen y son muy chulas pero es que además si miras como es es que es una auténtica guapada porque esto es de los 80 esto es de los 80 entre 80 y 90 y se ve perfectamente porque tenemos o sea es una absoluta guapada porque mira me infreen computers o sea las computadoras estas que ocupan una habitación entera los las cosas estas los avisadores estos antiguos esto es color tv vcr móvil phones pero móvil phones cuando costaban un millón de pelas y la conexión te costaba al mes te podía costar tranquilamente 20 o 30 mil pelas de la época que un piso por lo que te valía un teléfono de estos cuando empezaron a aparecer los primeros te podías comprar un piso en Barcelona y te lo digo así de serio pero para que veáis de qué época es esto es que es guapísimo fibra óptica pero claro es que la fibra óptica la tiene en Japón desde el año chimpún ¿vale? aquí nos llegó relativamente muchísimo más tarde como todo pero es cd-rom semiconductores teléfono teléfono system no te está hablando solamente de teléfonos te está hablando de centralitas ¿vale? laptop computers por la forma ya vemos que esto es finales de los 80 a principios de los 90 fax impresoras impresoras matriciales ya se ve floppy disk y satellite communications decir que NEC también es la primera compañía bueno si habéis visto un poco el resumen que hice de la compañía es la primera compañía en Japón en ofrecer mil millones de cosas todo lo que es que es una compañía de la base tecnológica que por cierto es una compañía que en España nunca hemos tenido es una compañía que se dedica a implementar en todo el territorio todos los nuevos avances tecnológicos que vayan apareciendo por lo tanto es que comparar esto con cualquier compañía que te hace videojuegos es una absoluta imbecilidad porque es que es todo todo lo que en la época tecnológicamente sea puntero ahí está esta compañía implementando en el país tecnológicamente más puntero del mundo de infraestructuras Japón claro cuando alguien me viene diciendo es que sega es que nintendo es que nintendo estaba haciendo cartas en 1890 tú dices macho ¿en serio? pues esta bolsa es una absoluta chulada que como ya he dicho no la se puede conseguir en ningún sitio tal vez no le interese a nadie pero como cosa curiosa extraña que nunca vas a ver nadie te va a explicar nunca vas a saber que existe y como una explicación de la tecnología de la época que además la movía la misma compañía movía todo todo lo que había tecnológicamente en la época y lo fabricaban ellos y lo construían ellos se tenían que hacer alguna colaboración con alguna compañía la hacían pero la que lo hacía todo es que y esta bolsa se ha maltratado tiene treinta y pico años reforzada aquí se ha tratado a patadas y oiga ni está rota ni el dibujo ni ningún dibujo se ha borrado o sea que dices hostia tío dices como digo al final estas cosas es entender que hasta la cosa más mimia más pequeña más tonta puede ser una chulada si el contexto donde ha sido creado es un contexto de calidad de gastarse dinero y de hacer las cosas bien entonces yo cuando vi esta bolsa me quedé alucinado dije hola que bolsa más bonita tío es que realmente me interesaba más lo que la bolsa me gustó más la bolsa que lo que compré o sea porque no sé que mierda compré aquí pero es que me daba igual porque decía hola y lo que había dentro de la bolsa dije toma por culo lo tiro por ahí hola que bolsa más guapa y la bolsa la plegué la guardé y me la traje encima en el bolso mío de usar cada día y encima lo cachondeo es que sea DCC como un puto en las comunicaciones es que estas cosas me encantan me encantan porque son cosas que además ni buscas ni tienes posibilidad de encontrar y que además es que es una explicación tecnológica de la época en una puta bolsa a la que nadie le importa una puta mierda y nadie sabe que existe o sea me encantan estas tonterías pero esta es una tontería que tú tienes todo el dinero del mundo tienes y esta bolsa ahora mismo tú es que no la vas a encontrar en la puta vida y a mí me hace una gracia tremenda esta bolsa en cambio tú igual te estás comprando un juego de 800 euros sencillamente para irte a un foro o irte a a un grupo de cosas y decir mira lo que me he comprado y en realidad ni te hace gracia en cambio yo una bolsa por la que no he pagado nada la ves y dice es que esto tiene una historia guapa detrás te está explicando ella misma una historia los dibujos son una guapada de quién es es una guapada lo que es es una guapada y dices sí señor me encantan estas cosas me encantan estas cosas tú puedes tener lo que quieras comprado pero estas cosas que son una guapada venga hasta luego